Nunca lo entendí Tú me diste todo y yo jamás te daba lo que me decías Tantas veces te he visto llorar y ha sido culpa mía Entre más vueleras tú conmigo yo más te ofendía Siempre te ignoré, no te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Me va a pesar y yo sé bien que me va a pesar cuando te vea con alguien más Y te empiece a besar y no valore lo que me dabas Tu corazón lastimaba, solo te hacía llorar